Hola amigos, buenos días para todos, espero estén bien, saludos y bendiciones para todos y espero que hayan entrado a ver el video desde el principio al final y no olviden dejar su like Hola amigos, ¿cómo están? Saludos, bendiciones ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, saludos para todos y muchas bendiciones Así es amigos, estamos con otro video más, espero que les vaya a gustar no olviden dejar su like, suscribirse, sus comentarios y pues estamos acá con otro video, espero que les vaya a gustar Bueno amigos, aquí estamos ya reunidos y bueno, entonces quiero comentarles que el día de hoy estamos en una mañana muy especial entonces aquí estamos reunidos con todas las chicas y los chicos Cuando haya otro día y los chicos Las chicas y los chicos, ¿cómo es eso? Un grupito sí se merece, por ejemplo de seis personas, hablamos de seis personas Bueno, que sean tres mujeres y tres hombres, calidad para sacar videos Ay Dios, ni para qué hablar más Bueno, entonces ahora muchas personas se están preguntando, Toñita, que cómo lo hiciste para desgazarte Para desgazarte Y la verdad sí, porque antes te tomé unos videos y donde estabas un poquitillo gordita Tan gorda, ¿no? Un poquitillo Entonces ya viéndolo bien, bien, sí ya bajó bastante Ya bajó bastante Entonces tal vez ustedes pueden ver Todo como una princesa, miren Sí Todo como una muñeca No, en verdad ya bajó bastante Porque antes tenía más inflado el estómago Sí, hasta cuando yo entré todavía a grabar estaba gordita Estaba un poco gorda Entonces, ¿qué hiciste para desgazarte? Descalza ¿Cómo es? Adelgazar 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 ¿Cómo hiciste para descaldarte? Bueno, entonces No, pues De primero, ¿verdad? Espero que estén muy bien todas Muchos han preguntado ahí Y me han mandado mensaje Toñita, dígame Cómo fue que bajaste Rápidamente, me dijeron Porque no eras así De como estabas antes de gorda, me dijeron Ah, pues La verdad ahí estuve tomándonos Este limón con agua, le dije yo Pero solo en la tarde Y ya no comer es la cena Acá tengo lo que es el limón El limoncito Partido Y el agua pura Ahorita lo cargo Solo para Enseñarlo Enseñarlo a ustedes Si ustedes lo desean preparar Lo pueden hervir El agua Lo pueden hervir el agüita Lo echen una taza Si quieres te agarra una taza Aquí tenemos el pecho Lo estripador Solo que el agua ahí no está caliente Solo para demostrarlo a todos No está haciendo agua en su boca Sí, ya me está derritiendo la boca Echar el agua en el pan O sea que por ejemplo Que esto es agua hervida Que por ejemplo esta es una olla Que le están echando caliente Sí, ese es Ahí como no está caliente Que sigue tibia Tibia Así es el agua Así es el agua Este es el agua Si ustedes desean tomarlo en dos limón Pueden llenar el vasito Ay, vean va Aquí lo echen Pongámoslo que el agua que está aquí Ya está hervido Pero ustedes lo tienen que hervir No hay solo así No Aquí solo sube El agüita hervida No sale, va No sale Ya no sale Ahí está Ahí está Solo en la cena Ajá Solo en la cena Y ayuda a no comer mucha grasa también Sí, fíjate que no da hambre Cuando uno toma eso No, no, no No le llama la atención Eso le estaba diciendo yo A mi rorro Y no quiere Y no quiere Ay, ya, ya Fíjate que sí Es la parte No, lo que engorda Es bastante Es la grasa Eso es lo que lo arruina a uno Entonces trata la manera De no comer la cena Digamos así Y para que salga todo calidad Ahí está Por ejemplo Este es ya Aguervillas Ajá Ahí está, miren Ahí está Sí Miren, así lo pueden preparar ustedes ¿Dónde aprendiste eso, coñita? ¿Dónde aprendiste eso? Ah, pues una También También una suscriptora me dijo Que es buenísimo Y es buenísimo Ajá Y cuida todo lo que tiene uno por dentro También el juego El juego Eso sí lo mata Ajá Cuando uno tiene juego en el estómago También es buenísimo Lo toma con agua Pero sin sal Solo el agua hervida y el limón Porque la sal lo corta Ajá Porque la sal lo corta Y no comer en fe Ya te entendí Y no comer en fe Ni te da hambre Pero tú no lo hagas eso porque estás normal Sí, pues Sí, porque por ejemplo Si tú lo vas a tomar Ay, yo Palitos No No, no preguntaron Pontera rosa Como dice Bueno, por ejemplo Yo ya estoy tratando la manera de no cenar tanto Porque la verdad Inflado Uno se mira algo Se cansa uno luego Se cansa Vas a llegar a un lóxido Cuando vas caminando en un bordo En los bordos Se cansa Ay, sí Sí, se cansa Ya ni ganas de crecer Así me pasaba a mí Lo que pasa No aguantaba correr Luego se me acelera el corazón Ajá Entonces es tratar Es mejor cuidar la salud Puedes tomar No hay problema Sí, lo voy a tomar Ajá Ahí me haces un poco Me dieron ganas de tomar Pero esto solo en lo que es En el transcurso de la tarde O en la mañana Solo en la tarde Mínimo aquí A las 7, 6 de la tarde Ajá ¿No tienes nada malo? No No, no, nada malo Las dos Ajá 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 Y fue como si es de puro limón Solo y con agua No tiene nada Ni azúcar Ni nada No, ni nada Como A veces uno sale del pueblo Y entonces a veces Mira los 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 que dan Las medicinas Los Los doctores Naturales Digamos así Que ellos explican Que Por ejemplo Ellos riegan un poco de Coca-Cola En un trapo Y al trapo se mira negro Y a ellos le echan un líquido Ah El jugo de Del huisquil Ajá Lo echan en el trapo Lo limpian Entonces dice que son buenos Eso para tomar también Dice el jugo Como la reta y negrea Sí El jugo de huisquil Y el apio Y el apio Y la zanahoria Y la zanahoria La zanahoria Y el fresco zanahoria Ajá Ajá Dice que limpia todo por dentro Y tal vez Sí porque tal vez Como nosotros aquí Adentro Pero tenemos Unos dragones adentro Que Que echan juego No porque les toma carienta Y también La zanahoria También Es bueno Es bueno La zanahoria Y es lo que pide Entonces con esos Con esos tres simples pasos Y a mí como me gusta Comer la zanahoria También así crudo Crudo Y la verdad Date una vuelta A ver Ajá Ahí está Miren Miren En serio Antes ella tenía Bastante estombo Y yo le decía No será que estás embarazada No Sí Así me dijeron Bastante Lo más entre ellos Estaba bonita Decían mucho No pues Tenitas tan embarazadas Un ratito en medio Nos van a decir En el video Pues la verdad Nunca estuvo embarazada Nunca se va a decir En el video No pues Después de que empezó Estuviera contento Yo aquí ya Hasta va a reventar Bombas de acolores Ay Dios Ahí sí Me animaría A traer los bookies Aquí adentro Pero el que El que toca la guitarra Que dice Los bookies Ay 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 No pues Con eso mismo Ustedes lo pueden hacer Amigos Es bueno Es fácil Es Es mejor cuidar La salud Y no Soltar Tanto de grasa Ajá Porque la verdad Yo ya estoy tratando La manera De no cenar Sí Sí Como en la tarde Pero son frutas Por ejemplo Un banano Una manzana Una manzana También el banano Es bueno Dicen porque Como el banano Es fruta Es natural Es igual que te comes Un pedazo de piña Sandía Como ya es fruta Es igual que la verdura Sí Como es un caldito de verdura También es bueno Ajá Y queda bueno Miren pues Este Yo solo estoy haciendo Lo que es mi desayuno Temprano Así como bien Y mi almuerzo Ya tipo de seis de la tarde Ya me da hambre Entonces le digo Yo a Toñita Voy a tener unos dos bananos A comprar a la tienda Porque aquí no hay Voy a comprar a la tienda Voy a tener una piña O una sandía Lo comemos Vaya Dice Ella pica bien Lo que es el banano El melón La sandía Y yo me pongo a comer Con eso Con eso me lleno Y dicen que eso es bueno Es igual que Tu luna Es un coctel de fruta Ajá Un coctel Para tu almuerzo Ajá Es bueno también También es buenísimo Ese es todo lo que Nos demostré El día de hoy Amigos Entonces Gracias ahí Toñita Bravo Te ganaste Un cien ahí Por enseñar a las personas Un cien Un cien Veinte Treinta Cuarta Cincuenta Seventa Veinte Cuenta Cuenta Junto Con tu sombrerito Y con tus tenis Te quedaría buenísimo Ah pero ahorita no No es bueno poner tenis Mucho lodo Mucho lodo Mucho lodo Estamos con puro batón Puro chicote Puro chicote Sí porque si ustedes Utilizarán tenis Y así va a quedar igual Que el mío Miren Sí Pero como no es El marco Yo me acuerdo Como lo llamo Entonces Gracias Y nos despedimos Adiós amigos Gracias por vernos